Estamos con Chalo Guamán, bienvenido Chalo, qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Marquito, 6 a 0 ante Jota Gota. Sí Pedrito, buenas noches, 6 a 0, el marcador lo dice todo, creo que nosotros somos un equipo que hemos venido de menos a más, el equipo se va consolidando, ya como es costumbre el vecino acostumbrado a estar en la recta final, ya vamos quedando 8 equipos, creo que somos 8 equipos los clasificados y aquí vamos a pelear para el cuarto lugar, para los cuartos de final y bueno, esperemos que el próximo partido nos acompañe la suerte y podamos sumar y seguir adelante. Jota Jota, Juan Jaramillo. Sí, con Juan Jaramillo, un rival muy duro, fuerte, pero yo creo que acá también los muchachos están capacitados para enfrentar este tipo de retos. Qué gran jornada de Gutiérrez, 4 goles, ¿no? Sí, el Guti, el Guti, mi compa el Guti se va consolidando como uno de los goleadores, esperemos que se lleve el centro de goleador y esperemos nosotros llegar a las instancias finales. Hoy no vino mucha gente del vecino, ¿por qué? No sé, a lo mejor como es la romería del cisne y toda esa cuestión, siempre la gente también. Fútbol en el estadio, hubo el Cuenca. Hubo el Cuenca, otra gente que está por los New Yorkes, están por allá, pero bueno, esperemos que para cuartos de final la gente nos acompañe. Claro que sí, ¿qué tal? ¿Cómo está el equipo? Sí, yo creo que estamos ya, cada vez se consolida más el equipo y los muchachos empiezan ya a entenderse, a comprenderse en la cancha y veo que vamos muy bien. ¿Qué le dice a la hinchada? Que nos apoyen, como siempre lo han hecho, que nos apoyen, nos acompañen, que el día martes tenemos un partido muy duro contra JJ, contra Juan Jaramillo, pero bueno, vamos a dejar todo en la cancha y hacerle que el barrio esté con mucha alegría. ¿Qué tal los jugadores de las contrataciones? ¿Ustedes han rendido? Sí, 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 yo creo que los muchachos están bien, han rendido al bien al 100% y eso es bueno, eso es bueno, Pedrito. Claro, ¿para usted quiénes son los mejores equipos hasta el momento? No, pues ya los que nos quedamos yo creo que somos los mejores, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos entonces. ¿Quiénes destacan por el fútbol, por el nivel, por los jugadores? Siempre puedo decirte, ponerte un ejemplo, Don Bosco, Vecino, Simón Bolívar, Ucubamba, San Roque. ¿Medio ejido? Medio ejido, claro. Claro, son los equipos que van llegando, ¿no? Que van llegando y bueno, eso es Pedrito, el continuar en esto y seguir adelante, sacarle al equipo adelante con este triunfo. Creo que nos reivindicamos con la afición y seguimos en nuestra aventura deportiva que es alcanzar el tricampeonato. Vecino, vecino. Tu marido. Gracias Pedrito.